Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, Jugador Top, Gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis. Y bueno, pues en esta sección, las 12 del desafío, ya sabéis que buscamos desafíos, que hayamos completado desafíos con mazos que sean muy competitivos. Llevo 3 o 4 días buscando las 12 con el bolero, ¿vale? ¿Por qué con el bolero? El bolero creo que es una carta que se va a meter muy fuerte en el meta. El meta, este meta que tenemos, ha ido cambiando desde el último balanceo mucho, ¿vale? Y estamos en un momento donde realmente hay muchísimo bárbaro, cabaña de bárbaros, bichitos, lápidas, esqueletitos, duendes... Hay muchísimas cosas que realmente el bolero beneficia muchísimo para que el bolero vuelva a entrar en el meta, porque desde atrás se puede arrastrar mucho. Es decir, tantas y tantas cartas. Y además ahora con el bárbaro de élite se suma una carta más que el bolero puede ser bastante buena o bastante utilizada. Entonces, ¿qué hemos utilizado? Hemos utilizado este deck. Un deck muy competitivo, un deck que ya funcionó en su día y donde hemos hecho alguna modificación. Fijaros que el deck de gigante con mega esbirro y tirapiedras... ¡Booing! ¡Wiii! ¡Booing! Bien, pues ya era conocido, ya era famoso. Este deck no es nuevo, ¿vale? Le hemos incorporado o le he incorporado el cementerio como carta brutal, muy fuerte. Y bueno, pues ahí están los resultados. 12-1. 12-1. Ahí ha estado, me ha costado y ahora es cierto que hay que decir que he estado, pues a lo mejor he hecho 10 desafíos o 15 desafíos donde no hemos conseguido a las 12 pero nos hemos quedado en 10, 11, 9. Es decir, a las puertas y no lo conseguíamos, no conseguíamos llegar en el empuje final, pero al final lo hemos conseguido. Y bueno, pues vamos a ver alguna repetición. Fijaros que he perdido la novena. Contra un zapbite, bueno, pues que me ha jugado bastante bien. Todo hay que decirlo. Y bueno, pues ¿qué os voy a decir? Pues vamos a ver realmente un poquito de ejércitos, un poquito todo. Vamos a ver realmente esta repetición, por ejemplo, que ha sido contra los nuevos bárbaros de élite. Y bueno, pues ¿cómo se juega este mazo? Bueno, pues este mazo se juega tranquilamente desde el fondo, esperando un poquito, la lápida en medio para estorbar. Tenemos los combos perfectamente donde el gigante tanquea tanto a megasbirro como a lanzapiedras. El lanzapiedras se defiende tranquilamente. Podemos defendernos con megasbirro ante un montapuercos. Podemos defendernos con el tirapiedras. Es decir, todos los elementos que nos valen para ataque y defensa. Es decir, aquí fijaros, por ejemplo, que nos hemos defendido con el megasbirro y se ha ido al ataque. En este caso hemos elegido la parte de la derecha para atacar con el tirabolas. Y fijaros que si os habéis dado cuenta, el mazo del contrario, nos hemos defendido con un megasbirro de un montapuercos. El montapuercos sabéis que es una tropa que está muy de moda y que realmente de ataques muy rápidos lo tenéis ahí. Entonces, nos podemos defender con el megasbirro. Fenomenal. Habéis visto que realmente él ha utilizado... Bueno, este ha sido un 3-0 de calle y muy rápido. Sorprendemos con el cementerio cuando lleguemos. Habéis visto que, por ejemplo, él tenía muchísimas cartas de... Otro 3-0. De... Lo diré, de minibichos, de esqueletos. El bolero se los come muy fácil. Habéis visto que al final luego realmente en cuanto la torre está enganchando al bolero y al gigante que tiene mucha vida, el cementerio se come la torre. Es decir, tenemos una muy buena combinación de ataque. Ojo, me gusta la combinación de ataque sobre todo de cara al último minuto de doble delixir. Es brutal, ¿vale? Pero bueno, mientras tanto pues vamos trabajándonos al enemigo. Fíjate, fijaros ahí que ese... Con la lápida hemos podido parar el montapuercos. Que en este caso con el gigante me voy al ataque, ¿vale? Y puedo echar el cementerio. He visto que me tira el mini peca, con lo cual realmente va a tener problemas a la hora de defenderse. Y realmente con el cementerio puedo hacer bastante destrozo. Incluso cargarme el mini peca para que no salga el ataque. Y además poder hacer muchísimo daño a esa torre, ¿vale? Es decir, tenemos muchísimas combinaciones. Tanto de ataque como para defensa. Y si es para defensa, irnos al ataque. Nos defendemos en este caso de este mago. Y me voy al ataque ya con el bolero. Me encanta, me encanta el bolero. Fijaros el ejido está repe y además también contra los bárbaros. ¿Qué pasa contra los bárbaros? Una unidad muy potente que fijaros que con dos bolas, pues los ha echado para atrás. Ya no le valen para mucho. No llegan a la lápida. Hemos cambiado 5x5 de elixir o ahora ha cambiado 5x5 de elixir. Pero no me ha tocado la torre, ¿vale? Ha gastado 5 de torre. No me ha tocado la torre. Y nosotros al final, pues fijaros, nos vamos al ataque con unas arqueritas. Y con el montapuercos nosotros paramos. Y bueno, pues me voy. La hará que he utilizado bastante las caritas en este desafío. Cosa que no me gusta, que critico siempre. Desde cuando una rebeldía sí me gusta hacer. Así que nada. ¿Qué pasa? Porque cuando llegas a la esta, en este caso he parado un poquito. Porque realmente no necesitaba o no iba a tener tiempo de echar el cementerio y hacer. He colocado ahí tarde o lejos la lápida. Pero bueno, no pasa nada. Con unas arqueritas machacamos y nos vamos. Así que sin problema. Ya puedo meter el gigante en medio. Y él, aunque tire el mago, pues va a hacer... El mago no es un counter para el cementerio. Porque al final realmente mata a los de un lado. Mi trabajo es ir bajando poco a poco su vida, ¿vale? Así que nada. Él ha tirado ahora, fijaros, una buena repe. Él ha tirado todo esto. Un mago, bárbaros, montapuercos, dos magos, el mago de hielo. Y yo me lo cargo con mi tirapiedras tranquilamente. Sin ningún problema. ¿Que me tira un peca? Pues sigo dándole. Que me voy al ataque con un gigante y el cementerio. Y ahora sí que ya, por mucho que él quiera, él está ya muy complicado defender todo eso en el doble. En el doble de Lysir, en el último minuto de doble de Lysir, tengo muchísima, muchísima fuerza de ataque. Mucho más que el enemigo. ¿Qué más? Aquí veis, tenéis otro bárbaro con princesa que le gano 1-0. Vamos a ver con otro 3-0 a un leñador. Un 1-0 contra golem. El golem al final realmente, en el doble minuto, hay que tener mucho cuidado. Porque puede, puede hacernos mucha pupa. Puede hacernos mucha pupa, ¿vale? Pero bueno, hay que controlarlo bastante bien. Nosotros al final tenemos las arqueritas, tenemos el megasbirro que puede hacer muchísimo daño. Y la lápida también molestar. El tirabolas también. Y luego irnos al ataque, ¿vale? Con lo cual realmente hay que estar muy vivos. Y que si nos ataca con un golem, tenemos la facilidad de atacar la otra línea cuando él no le queda el Lysir porque le ha gastado todo, ¿vale? Así que jugar, estar muy atentos, muy vivos. Y aprovechar el doble minuto para realmente ir ganando y poder jugar a la defensiva si no habéis hecho ya el 3-0, ¿vale? Vamos a ver en esta repetición cómo rápidamente él no quiere utilizar el golem al principio, ¿vale? O no lo tenía en rota. Bueno, sí lo tenía en rota, pero no lo ha querido utilizar. Y nosotros, pues bueno, en nuestro primer ataque, pues hemos conseguido hacerle un poquito de daño, no lo que quisiéramos, ¿vale? Nuestro juego, lápida y jugar, lápida y jugar, lápida y jugar, lápida y jugar al desgaste. Que podemos hacer un push final brutal, lo hacemos con el cementerio. Que no, no pasa nada. Volvemos a jugar, volvemos a jugar, volvemos a jugar. Que nos viene con un lava o con un golem, aprovechamos, como ahora por ejemplo, pues aprovechamos realmente para intentar darle rápidamente un zasca sabiendo que él no tiene mucho elixir, ¿vale? En este caso yo, por ejemplo, me voy con mi golem, le meto el megasbirro ahí y bueno, pues le tiraré el cementerio. Aprovechando, voy a tener muy pocas oportunidades, con lo cual intentaré. En este caso va a morir ya mi gigante, con lo cual no tiro el cementerio. Y bueno, pues mira, nos hemos defendido de su golem y ahora me voy con el bolero y con las arqueritas. Y en cuanto pueda meter el cementerio, lo voy a enchufar, ¿vale? En cuanto pueda meter el cementerio, al final meterlo cuando os quede algo de vida realmente, es decir, cuando tengáis vida para poder utilizarlo sin problemas, ¿vale? Es decir, que cuando la unidad que vaya a tanquear, ya sea el gigante, ya sea el bolero como en este caso, el gigante, pues pueda tanquearlo. He tenido el problema aquí de que realmente, pues primero mi... 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 Baby Dragon, el Baby Dragon rival, ha enganchado a mi gigante, con lo cual he podido realmente hacerlo, ¿vale? Y ya con 1-0 y a falta de 34 segundos, él no ha jugado en exceso el golem, gracias a Dios. Hemos tenido solamente que parar dos, ¿vale? El primero y este, que no lo tira ahí en el puente, pero que al final realmente, pues oye, ya no le queda tiempo, tenemos 20 segundos, tenemos todo, vamos a empezar a generar como si tenemos que tirarle el cementerio defensivo, se lo tiramos, ¿vale? Al final fijaros que con la lápida me lo voy llevando un poquito más a la izquierda para alejarlo directamente de la zona de peligro. Y a defendernos tranquilamente, sin prisa, hemos tirado la primera torre, hemos tirado una torre, y así hemos ganado. Sin más, un mazo que es caro, ¿vale? Bueno, es caro, no llega a ser todo lo caro que puede llegar a ser este tipo de mazos, es un mazo de 3,6, es un mazo que funciona bien también en su vida de copas, repito, creo que el bolero es una tropa que se va a ver muchísimo y vamos a volver a retomarla. Hubo un tiempo después del balanceo donde se escondió un poco porque realmente el meta hacía que no era necesario. Ahora al verse mucho minibicho y al verse muchísimo bárbaro, muchísima lápida, muchísima cabaña, realmente pues puede volver a estar presente. Además, las nuevas tropas, insisto, como pueden ser los bárbaros de élite, pues es un buen counter para ellos, ¿vale? El golem nos puede atacar, lógicamente nos puede hacer daño, la gente empezó a meter bárbaros, ahora nosotros metemos contra esos bárbaros, metemos el lanzapiedras. ¡Booing! Así que ahí lo tenéis, ha sido el 12-1 y ahora llega el mejor momento, el momento que estabais esperando, el momento de abrir el cofre, a ver si no me trolea hoy y conseguimos una legendaria. Así que, sin más, en las 12 del desafío con el bolero, creo que ha sido bastante interesante, que ha funcionado. Y vamos allá, vamos a verlo. Los 22.000 de oro, que me van a ir bastante bien. Además, he prometido que ya no voy a comprar ofertas, no voy a comprar cartas, hasta que no ponga todas mis... A no ser que sea una nueva legendaria o algo así, hasta que no ponga todas mis cartas al día, ¿vale? Porque necesito como 1.200.000 de oro, ¿vale? Y cada vez que tengo algo de oro, compro una carta, pues voy a necesitar más todavía. Así que nada. Seguimos, 55 morteros, no está nada mal, no lo utilizo. Bárbaros de élite, ya sabéis que es una común y como toda común, Supercell nos la regala y no la regala y no la regala hasta que la lleguemos. Ya la tenemos al 9, la puedo subir al 10. Lanzarrocas, ahí lo tenéis. Al protagonista de hoy, también tiene su espacio. Tres épicas, que esta no está nada mal con el bolero de antes 4. Vamos a ver, seguimos. Tres goles, vamos a ver, necesitamos muchas. 251 común, yo creo que sí vamos a poder tener 4 tornados. Ya he perdido la cuenta, ya no sé cuántas épicas van. 600 flechas y yo creo que sí o muchas especiales. Me he perdido, la verdad que he estado hablando con vosotros y me he perdido, nada. Ahí tenéis, muchas especiales, 110 especiales en este cofre de desafío. No hemos tenido no hemos tenido pues la legendaria que queríamos o la legendaria que esperábamos, pero bueno, no ha estado mal para este desafío, este gran desafío. 12-1, tenemos ya nueva, nuevo, nuevo mazo para las 12 con y ahora pues nada, a intentarlo con otro mazo. Decirme en comentarios qué mazo queréis que probemos o qué carta queréis que probemos. Olvidaros de Chispita, es imposible, es decir, intentar por favor buscar cartas que queréis que hagamos el gran desafío pero que estén dentro del meta. Chispita está totalmente fuera, está rota esa carta de momento y bueno, pues mirad a ver con qué queréis, me lo decís y lo intentamos, así que sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiósitos! Este es tu canal, YouTube, partida de Cassof Clans, estrellas avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.